qué tal chicos muy buenas tardes para todos y para todas nos encontramos la verdad es que no sé dónde me encuentro acabamos de venir en taxi en el taxi que se fue y venimos a un restaurante donde venden carne de res esto es yakiniku pero este lugar dependiendo del día es la res si por ejemplo el día lunes la res es de lo de la granja o de cómo se dice una granja porque no son gallinas bueno no me acuerdo pero es por ejemplo de mita-san el martes de fukushima-san el miércoles de fujita-san etcétera cada día es diferente y este lugar es muy muy no es la carne de kobe no es kobe pero es una muy muy buena carne estos son los precios que bueno comparando con la carne de kobe es diferente miren pueden comprar un novento para comer por ejemplo alguna vez un verdadero ver la verdadera carne de japón porque si van a bueno los que tengan oportunidad verdad porque también depende del presupuesto pero si no tienen el presupuesto miren en ese auto está el tema de estos autos es que donde los corren no bueno yo pienso no run tres metros quiere correr no bueno y este bueno que no no se preocupe no a veces no se puede todo pero si alguien tiene la oportunidad y desea bueno aquí está este lugar y bueno yo voy a entrar mi marido me está esperando konnichiwa aquí está la exhibición de todas las personas que hacen la carne que preparan aquí las que preparan aquí de las personas que crecen las veces y vean el lugar que limpio lo pueden decir para la foto pero no no es tan así cada cada una de estas personas es su orgullo si tener este buena cosa que digan bueno es que la carne de tomohiro y no gucci por ejemplo no vean su sonrisa y bueno este es el sistema de este lugar le voy a preguntar a mi marido como se llama y lo voy a poner en el video para los que gusten venir aquí son como cubículos separados es muy muy privado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.